Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a este nuevo videotutorial de programación en JavaScript o jQuery. Vamos a tener esta polémica a lo largo de todo este videocurso, porque al final le acabo que no sea lo mismo, ¿de acuerdo? Pero bueno, siempre voy a tener esta intro porque creo que sí, porque va a ser así. Bien, siguiendo la línea de los videotutoriales anteriores, habiendo visto los bucles for, la sentencia de control de flujo if, el switch, etc. Ahora vamos a ver el while, ¿de acuerdo? Y vamos ya a cerrar este episodio de sentencias de control de flujo o bucle, ¿vale? El while es bastante más sencillo que el for, no tiene tantas condicionales, ni incrementales, ni iniciales, ¿de acuerdo? Simplemente evaluar una condición y dependiendo de si es verdadero o falso, realizará una serie de repeticiones hasta que esa condición de falsa, ¿de acuerdo? Siempre la evaluará, ¿esto es verdadero o es falso? ¿Es falso? Pues la salgo. ¿Es verdadero? Pues la realizo, ¿de acuerdo? Va a funcionar así. Vamos a verlo mejor en un ejemplo porque no me acabo de explicar nada, así que mejor lo vemos en un ejemplo y salimos de duda, ¿de acuerdo? Vamos a crear una variable x y le vamos a dar un número, un número inicial, pero bueno, esto puede ser un número que vosotros queráis. Y el bucle x, ahora lo explicamos, ¿de acuerdo? Bien, esto es muy sencillo, ¿vale? Le damos una variable x que vale 1. Le damos el bucle while y su sintaxis es la siguiente, while y entre paréntesis la condición que queremos evaluar. Las condiciones de while tienen que ser verdaderas o falsas. No me puede devolver una string, no me puede devolver un objeto, no me puede devolver nada en absoluto que no sea true o false. ¿De acuerdo? Así que esto es muy sencillo. ¿X es menor que 10? Esto es una pregunta muy sencilla que le hacemos a Javascript y Javascript nos devuelve, ¿sí o no? X vale 1, por lo tanto, sí, es menor que 10. Mientras que de verdadero se ejecutará el código que está entre llaves. ¿De acuerdo? Vamos a bajarlo un poco y así lo vemos mejor. Mientras que de verdadero se ejecutará el código entre llaves. En el momento en que esto de falso, que x no sea menor que 10, saldrá de este bucle. Tan sencillo como esto, ¿de acuerdo? ¿Qué está haciendo todo el rato? While, x es menor que 10, sí, me ejecutas console.log, o sea, muéstrame por la consola, el valor de x es y el valor actual. x más más, esto es un incremental, lo que le estamos diciendo es que me sume 1 a x. Entonces ahora x vale 2. 2 es menor que 10, sí, pues vuelve a hacerlo. Suma 1, 3. 3 es menor que 10, sí, así hasta que llega a 9. Porque cuando llega a 9, nos lo muestra por pantalla y suma 1, que es 10. Entonces diría, x es menor que 10, 10 no es menor que 10. 10 es exactamente igual, pero no menor. Por lo tanto nos devolverá falso. Al devolvernos falso, se empezará a ejecutar todo lo que haya después de las llaves. En este caso no hay nada, pues no se ejecutará nada, ¿de acuerdo? Pero en este caso se ejecutaría, por ejemplo, aquí podríamos decir un console.log. Se acabó el bucle, ¿vale? Para que veáis el ejemplo. Bien, vamos a ejecutarlo, a ver qué sucede. Tenéis aquí ya el firebook activado. Pum, lo lanzamos y aquí lo tenemos. 1 es menor que 10, mientras de verdadero se sigue ejecutando, hasta el 9. ¿Por qué no imprime el 10? Porque 10 no es menor que 10 y por lo tanto al ser falso ya me salta del bucle, se sale, me dice que se acabó el bucle, porque empieza a ejecutar todo lo que hay fuera de las llaves, ¿de acuerdo? While solo se ejecuta lo de las llaves mientras el condicional nos dé true, ¿de acuerdo? Mientras que esté valorando la condición y esta condición nos dé verdadero. En el momento que nos da falso, se sale. Y ya está, no hay más. Es así de simple, o sea, no tiene más tutía. Esto nos viene de perlas y os voy a dar un pequeñito ejemplo. Cuando estamos haciendo, por ejemplo, recorremos una base de datos, ¿vale? Y le estamos diciendo al apuntador de esta base de datos que apunte a los diferentes registros que hay dentro de ella. Cuando dices, bueno, mientras te dé positivo, el apuntador, o sea, mientras el apuntador, esté señalando algún registro, muéstrame los datos de la base de datos. En cuanto te dé falso, o sea, en cuanto no haya más registros, salte y hagamos otra cosa. ¿Vale? Esto viene de perfecto. While se suele emplear para esto, para recorrer bases de datos con el apuntador a esta base. Va recorriendo mientras devuelve tu, o sea, mientras hay registro. Cuando se acaba, se sale. ¿De acuerdo? Bien, veremos más ejemplos a través del while, ¿de acuerdo? Bueno, a medida que vayamos haciendo el videocurso Pero ya os digo que, bueno, esta es básicamente la función que tiene Esto lo podríamos haber hecho con un for, por supuesto Podríamos haber dicho, pues empieza en 1 La condición es que sea mayor o igual Y ve sumando de 1 en 1, de 2 en 2 Eso ya depende, bueno, pues, como nosotros queramos hacerlo, ¿de acuerdo? Pero nada, el while, pues ya os digo, no tiene más historia Simplemente esto Mientras de positivo se ejecute, cuando da falso, se sale Y ya está, chicos Espero que os haya quedado aclaradas algunas dudas Si no es así, ya sabéis que me podéis poner algún comentario aquí abajo en los vídeos Y yo os respondo en cuanto pueda Y nada, suscribiros al canal que vamos a seguir haciendo más billetes, ¿de acuerdo? Venga, un saludo y hasta luego